Hace tiempo dejamos de cruzar estas puertas cada mañana para quedarnos en casa. Dejamos de sentarnos en estas aulas con nuestros compañeros para encontrarnos en frente de una pantalla. Dejamos de contar historias en estos pasillos para contarlas en las redes. Dejamos de observar bellos escenarios para darnos cuenta de cuánto los echamos de menos. Dejamos pendiente un futuro que ahora hemos reinventado desde la responsabilidad y el compromiso con la sociedad. Dejamos de vernos cada día, pero nuestro compromiso sigue siendo escucharte y entenderte. Pero no dejaremos de apoyarte y pedirte que te cuides, pues pronto nos podremos volver a abrazar. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos contigo.